...en donde realizará la inauguración, como es de conocimiento... Acompañado de los secretarios de Estado, Jorge Glass, ministro coordinador de los sectores estratégicos y Miguel Calahorrano, ministro de Electricidad. El primer mandatario, economista Rafael Correa, inaugurará importantes obras en el Austro del país este miércoles 29 de diciembre. A partir de las 9 horas se tiene previsto inaugure en Huachapala, sus vías internas y la vía Chicti-Sevilla de Oro. Obra ejecutada por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a un costo de 11.074.000 dólares y que concluyera en agosto del presente año. También está prevista en esta visita presidencial la inauguración oficial de la presa de Mazhar, cuya construcción iniciará en el 2005, a un costo que supera los 600 millones de dólares, con los propósitos de generar 160 megavatios de electricidad, alimentar con su embalse de 410 millones de metros cúbicos de agua, al resto de proyectos como paute molino y los que se construirán a futuro, como paute sopladora y paute cardenillo. Además de retener sedimentos para alargar la vida de los proyectos antecitados. Debido a esta agenda que cumplirá el primer mandatario, la anunciada posesión del nuevo comandante provincial de policía de la SUEI, prevista también para este miércoles 29 de diciembre, y la reunión del Comité Provincial de Seguridad de la SUEI se posterga para la próxima semana, lo anunció el gobernador de la SUEI, doctor Leonardo Berrazueta.